Entre lluvia y lágrimas Entre el papel confuso uso cada palabra como un juez que juzga un abuso Siento como un tema puede olvidarse en un olvido Soy como un poeta fiel que se ceña lo ceñido Sigo caído ante la presión del que habla Sigo en el camino como un diablo que busca su diabla Soy como un vagabundo que está en la oscuridad de una calle Buscando la llave que me llevará al valle de los sueños En los que sueñas con encontrar tu felicidad Lo siento llenas pero juré que me lo iba a currar Intento no aparentar lo que era antes Camino solo como el soltero que busca a su amante Y cuando lo tiene ya no busca nada El corazón ya no late y su vida parece acabada Acampada la gran tristeza y soledad de su amada Acordaba aparentar lo que en verdad no aparentaba Y buscaba un corazón que en realidad no quería existir Añadir una letra a mi tema sería compartir Reproducir lo reproducido anteriormente a este alma frágil Me siento ante un gran salto como un tracero rágil Que busca ser libre como un preso en una cárcel Por la reja pensando en la gente de su misma clase Cada policía, cada coronel con mirada cruel Como el infier pasa cada noche en un burdel al anochecer Cada noche tirado en la habitación con poco que hacer Aprender a cerrar fue el arder de aquel atardecer Sentado en mi silla delante de mis ojos mi libreta Llena de sangre y esfuerzo como un atleta Llegando a su meta, a la meta Por conseguir un sueño como un proyecto Esperando ser correcto en este juego de palabras Busco una maniática que juegue con el sonido Como una discográfica Llevo años buscando este sueño Soñando con ser grande y también imaginándome ser pequeño En una sociedad de inconformistas y camellos Como una chispa a la que busca su destello Busco la paz interior, ser fiel conmigo mismo Como un extranjero busca acabar con el racismo Como un analfabeto busca acabar con sonalfabetismo Como la religión intenta imponer el pacifismo Busco el rap por las calles y en cada rincón Como el yonki de esa acera que busca acabar con su adicción De la que difícilmente podrá escapar Como encontrar a un pobre intentando celebrar la navidad Sin dinero ni una familia en la que pueda confiar Buscando ayudar a los demás, buscando comida y un hogar Como un ateo que busca a un dios para aclamar Como aquel que busca una botella en un mar de felicidad Y es que enfrente del papel mi boli escribe realidades Escupo verdad y es que el hip hop es una de mis cualidades Como un insensible buscando sus sensibilidades Como un alumno intentando aprender sus ciencias sociales Como un mensaje con un film didáctico En un bolsillo práctico Con cuentos fantásticos Me refiero a esos MC Si sabéis de que hablo Solo son otro animal más En un millón de establos Pocos triunfan Desgraciadamente Toda la vida escribiendo Para ser alguien diferente Y sabes que el hip hop siempre ha sido tu cuna Y es que son las condiciones De esta gran cultura Los temas se acaban Como todo en esta vida Diferencia entre vida buena Y movidas con el SIDA ¿Quién encuentra una respuesta a las preguntas? ¿Qué es el amor? ¿Y qué son dos almas juntas? ¿Qué es la evolución del homo sapiens y el ser humano? La evolución de acabar con esto con nuestras propias manos El retorno recuerda a gente que nunca me ha apoyado Sentado Y entre lluvia y lágrimas acabo Si Un día iba por la calle Entre lluvia Entre lágrimas Y vi el lado de la sociedad El lado que no todo el mundo conoce Ese lado bueno y malo de las personas Sí Sí De lo que somos De por qué estamos aquí ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra función? Sí Entre lluvia y lágrimas Sí 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 Gracias por ver el video.